Oración de la mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hemos venido a buscarte al sepulcro y no te hemos encontrado. Danos la noticia como te la diste a María, de que Tú estás vivo, de que vives en este día, de que estás con nosotros en cada momento de este nuevo día que nace. Señor, yo sé que en la mañana pura de este mundo, tu diestra generosa, hizo la luz antes que toda cosa. Porque todo tuviera tu figura, yo sé que te refleja la segura línea inmortal del lirio y de la rosa, mejor que la embriagada y temerosa música de los vientos de la altura. Por eso te celebro, yo en el frío, pensar exacto a la verdad sujeto, y en la ribera sin temblor del río. Por eso, Señor, yo te adoro al iniciar este día, mudo y quieto. Y por eso, Señor, el dolor mío, para llegar hasta Ti se hizo soneto. Escucha en este día la súplica de todos los que sufren en el mundo, Señor, y haznos partícipe de Tu resurrección. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quedas en tu canal, no olvides que oramos por tus necesidades, comparte esta hermosa oración, y haz partícipe a los demás de esta gran resurrección.